Fue algo fatal que impulsó a mi hermano Ulises Hermosa a componer una canción cuando él se encontraba recibiendo su quimioterapia en Alemania él escribió una canción de toda su vida y lo llamó con todo cariño el árbol de mi destino Ayer, ayer planté un arbolito al borde, al borde de mi destino con el tiempo jubiloso era feliz y crecía pero un día muy oscuro yo veía que sus hojas doradas se marchitaban doradas se marchitaban él veía marchitarse su vida y aproximarse un final en el cual tomó un camino para nunca más regresar él murió hace casi más de un mes y medio en una clínica de Houston luchando contra la leucemia y esa leucemia hermanos quizá valga una reflexión una de las causas más importantes que produce la leucemia es justamente esos insecticidas que nosotros en el tercer mundo usamos a veces porque son recomendados por el primer mundo son los desechos químicos que ellos quieren deshacerse de estocados, de material estocado como de desechos nucleares que vienen y compran a los países pobres por unos cuantos míseros dólares para poder empezar en el subcelo de las Américas y también en el África creo que todo eso debemos reflexionar nosotros no somos los pueblos de hace 500 años hemos crecido, hemos madurado, tenemos conciencia nadie puede ya ponernos el dedo a la boca esta canción quiero que la reflexionen porque él cantó en su propia voz y nos entregó un cassette con más de 10 canciones que lo hizo en el hospital entre ellos el árbol de mi destino yo justamente en el Ecuador la anterior vez que vine pude tener la primera vez la primera oportunidad de escuchar y lo único que hizo es salir a con el Carmen y tenía lágrimas en los ojos hoy día es una canción muy famosa es el epitafio que escribió su propio epitafio en esta canción Ulises que se hizo en el corazón entre los hombres y de los padres y del fondo Ayer planté un arbolín al borde de mi destino Con el tiempo luminoso que era feliz y crecía Pero un día muy oscuro yo veía que sus hojas Doradas se marchitaban, doradas se marchitaban Su mundo de eterno sueño en nada se convertía Pasaba el tiempo muy frágil, las noches y las mañanas Era feliz con la prisa que acariciaba sus hojas Todo parecía muy triste, el árbol se me moría Ese arbolito querido, el que guardaba mis sueños Ahora refleja mi vida, son extraños los misterios Ayer planté un arbolín al borde de mi destino Con el tiempo luminoso que era feliz y crecía Pero un día muy oscuro yo veía que sus hojas Doradas se marchitaban, doradas se marchitaban Su mundo de eterno sueño en nada se convertía Pasaba el tiempo muy frágil, las noches y las mañanas Era feliz con la prisa que acariciaba sus hojas Toda parecía muy triste, el árbol se me moría Ese arbolito querido, el que guardaba mis sueños Ahora refleja mi vida, son extraños los misterios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!